¡Hey! ¿Qué más, parceros? Los saluda aquí de nuevo Cajaroto y estamos con un lindo duelo entre el peruano Hart y el mexicano Tatakae, parceritos. Tuve el honor de conocer al mexicano Tatakae en la LAN de la Ciudad de México. Fue el campeón indiscutible. Este señor pasó caminando la semifinal y en la final, que se esperaba un poquitico más de competencia, pues también pasó por encima de su rival, que era pues nada despreciable. Era el querido y conocido del puerco negro, amiguitos, y lo pasó caminando. ¡Re easy pisi Tatakae! Yo le comentaba al señor Tatakae. ¡Hey, bro! Vas volando rumbo a ser de la élite porque ya empieza a superar los 2,2k Tatakae, y la única forma de convertirse en élite en el Age of Empires es jugando versus los élites. ¡Y aquí está! Tatakae parece haberme escuchado y en la tarde de hoy ha echado lindos versos contra el señor Hart, élite de la élite mundial, el peruano que anda volando, con el Lobster Mat clasificado para la semifinal del Battle of Africa, con el Tyrant también clasificado en la final del Battle of Africa. Así que bueno, vamos a ver qué tal anda Tatakae. ¿Será que se viene un élite mundial en México? Bueno, sería genial para los parceros mexicanos poder contar en las filas de los élite, pues a un compatriota suyo. También sería lindo que el señor Tatakae se pusiera la bandera de su país ahí, ¿no? Pues obviamente tiene en el momento la de Japón, pero bueno, esperemos que ya cuando se vuelva élite, así como lo hizo Hart, que tenía la bandera como de Austria, una vaina así, y cuando ya lo descubrieron por ahí, se puso la de Perú, pues obviamente sus compatriotas se sienten orgullosos de tenerlo en las filas ahí. Vamos a ver qué puede hacer Tatakae contra Hart. Se ha especulado mucho, incluso me comentaron, me encantó el nivel de Tatakae en la LAN en Ciudad de México, fue algo sorprendente. Jugó muchísimo, como les digo, pasó caminando a un 2K. El puerco negro es un 2K mexicano y lo pasó caminando, lo hizo lucir bastante mal en la gran final y lo aplicó un lindo 3-0 en la final en la LAN de Ciudad de México. Evento que estuvo espectacular, mis queridos amiguitos. Así que bueno, vamos a ver cómo anda nuestro querido amigo Tatakae en contra del peruano Hart. Vamos a tener una guerra de indios, indios para el amigo Hart, y va a tener ingleses Tatakae. Creo que tiene linda Cibi, tiene una linda Cibi Tatakae, también tiene un lindo bosque en la parte de atrás. Vamos a ver cómo juega, vamos a ver cómo juega nuestro amigo. Vamos a chequear porque bueno, con los ingleses, recordemos que los indios son una Cibi que es contra unidad absoluta de lo que es una Cibi que tenga caballería, pues ya sabemos que los super camellos les van a ser tremendo, ¿no? Vamos a ver amigos, vamos a ver, aquí está enviándole... Uf, es que tiene maderas feas en este punto Hart, ¿no? Tiene maderas bastante feas hasta la parte de atrás, pero muy, muy lejos del centro urbano, muy lejos del centro urbano. Ahora mismo los tiene nuestro querido amigo Hart, por lo que la madera va a ser un pequeño complique. Vamos a chequear un tantico el oro, el oro está bastante bueno, está en palanicie completamente, y está como en la parte de atrás de su ciudad. Vamos a ver qué juega. Sería normal verlo jugar Scouts con los indios y luego transicionar a lo que es jinetes y camellos en la edad de los castillos. Al señor Tatakae, pues sería más normal verlo jugar doble arquería, pues va a jugar con los ingleses ahora mismo. Están viendo cuatro maderas Tatakae. Podría pensar también en aplicar unas milicias, un druge más arches, un hombre de arma más arqueros. Y vamos a ver cómo responde nuestro parcero Tatakae en contra del parcerito Hart, aquí que está cazando ya su segundo negro, su segundo cerdo, su segundo cerdo negro, ahí lo está cazando tranquilito. Vamos a verlo. Sería genial, como les comento, tener a un élite de la Ciudad de México, porque vive ahí. Fue a la LAN tranquilito con su parcero el puerco negro, los dos estuvieron en la LAN de Ciudad de México, son los dos que están en la Copa 50K, que ya llegó a los octavos de final, ahí vamos a tener la combinación de los mexicanos. Tatakae y el puerco negro, que van a representar seguramente muy bien a la gente mexicana, ¿no? Muy amable, la gente mexicana de por sí, que me recibió de lujo en su país. Así que bueno, amiguitos, vamos a chequearlo. Vamos a chequear qué quiere jugar, si va a doble arquería, si viene scouts. Están en un mapa de Arabia, ¿no? Este es un mapa de Arabia, está bastante seco, es un Arabia desértico. Lo que vemos es que el mapa, por ejemplo, del peruano es completamente abierto, va a tener posiblemente problemas. Con sus oros secundarios, pues estamos viendo en este punto, que están como un poco hacia adelante, puede tener un poco de problemas para defenderlos, igual su pie, su oro, es magnífico. Vamos a chequear cómo se arriesga a jugar, o qué va a jugar más bien, si va a jugar tranquilo contra el mexicano, que lo hace también muy bien. Esperemos de ahora en adelante empezar a ver a Tatakae codearse con la élite mundial, ¿por qué no? Sacarle uno que otro game a la élite mundial y de a poco a poco convertirse en un 2,4K, que lo volvería ya un jugador de élite mundial, que lo pondría en torneos de alto nivel, que lo pondría a enfrentarse contra jugadores como Leo Ray, como Viper, y bueno, sería estupendo que Tatakae llegase a ese nivel aún más, para que tengamos más gente latina en este cuento, ¿no? Más gente de aula hispana en este cuento, que los mexicanos puedan tener su representante a nivel mundial, un élite mundial del age, así que bueno, ya veremos. Vamos a ver que parece que se quiere cerrar aquí Tatakae, igual que va a proteger con una sola empalizada. Su oro principal, que está un poco hacia el frente, madera en la parte de atrás linda, lo habíamos dicho, y aquí con meter un waltz en este punto, pues va a poder proteger tranquilamente su oro principal, igual le faltaría otra murallita por acá, para estar completamente tranqui, pero ya dejaría su madera y su oro bastante protegidas. Aquí también se puede cerrar fácilmente, para evitar cualquier tipo de inconveniente, y está bastante lindo. Está mucho mejor el mapa de Tatakae que el de Hark, está muy muy abierto, tiene un poquito compleja al peruano, que decide jugar con indios técnica de Drush normalita, no es una técnica de hombre de armas, pues está sacando sus milicias antes de picar a la edad frutal, así que estaría haciendo un paso, no sé si tengan mente un Drush, más paso rápido a Castillos. Ahí está Tatakae picando el 7 con 55, 21 de población, 20 aldeanos, buen paso para Tatakae, más o menos, más o menos, pudo haber estado 20 segundos quizá por detrás de este paso con los ingleses. Esperemos que vaya a jugar la doble arquería, ya está metiendo su cuartel, el amigo de México, el señor Tatakae. Vamos a chequear que ya Hart está obteniendo información, ya Hart lo está pillando, ya Hart está paseando por acá, obteniendo información, a ver cómo está jugando el parcero de México, a ver cómo es que está jugando nuestro querido parcero de México, mientras que nosotros, pues bueno, Hart, Tatakae hace lo mismo, perdón. Tatakae hace lo mismo y está picando primero la edad frutal, aunque ya van avanzando las milicias del parcero de Perú, nuestro amigo Hart, ahí se deshace del lobito, que lo incomodaba en el medio, va por un camino de lobos. Creo que va por un mal camino, nuestro amigo de Perú, pues va por un camino de lobos en este punto. Aquí se va a encontrar el segundo. Lo último que te quieres encontrar cuando vas, Drush, son a estos molestos lobos, porque a la larga sí que te chingan, como dirían los mexicanos, al lobito, ¿no? Sí que te chingan a la milicia, ¿no? Le alcanzan a haber hecho un bimba ahí, le alcanzan a morder el rabito a la milicia, y bueno, la bajada de sangre de las milicias te puede afectar mucho en tu técnica de Drush, así que lo último que quieres ver es a los lobitos jodiéndote la vida. Hart empieza a picar al 9 con 15, 24 aldeanos, 4 más que Tatakae, y exactamente 2 minutos casi después del señor Tatakae. Vamos a chequear qué va a hacer Hart cuando llegue a Feudal y vamos a ver cómo juega Tatakae al llegar a Feudal. Yo esperaría a la doble arquería, aunque no está cogiendo oro. Es un poco extraño lo que hace Tatakae, no está tomando oro, tiene a los ingleses, es la técnica más habitual con los ingleses. En este punto Tatakae no se había percatado que llegaba Hart con técnica de Drush, y bueno, alcanza a cerrar un aldeanito, el otro debe sacarlo a correr de inmediato y sería bueno cerrar por aquí, efectivamente lo hace, pero igual van a quedar uno que otro aldeano vulnerable, está cerquita al centro urbano, puede tener aquí un par de problemas con las milicias, igual Hart vamos a ver si no se acerca demasiado al centro urbano y empieza a surtir efecto el Drush del amigo Hart, que lo cogía un poco descuidado a Tatakae, que quizá no logró percatarse de que venía Hart con técnica de Drush. ¿Qué va a jugar? Va a jugar Scouts con ingleses Tatakae, un poco rara, un poco rara la técnica, aunque los Scouts son la mejor técnica para defenderse de un Drush, pero bueno, es un poco inusual, igual no estaba tomando oro, igual podría complicarse sacando arqueros si le bloqueaban su oro principal. Decide jugar Scouts el parcero Tatakae, vamos a ver los recursos de Tatakae, como anda, tiene buena cantidad de alimento, de inmediato empieza a sacar Scouts, obviamente va a devolver el Scout con el que tenía explorando la ciudad de su rival y también adelanta o atrasa más bien una pequeña cantidad de lanceros, los aldeanos que estaban en los arbustos pues fueron puestos a trabajar de inmediato en la madera, vamos a ver porque está bien cubierto, solamente queda vulnerable la madera de atrás, aquí ya se empalizó bien, nuestro parcero Tatakae y en la parte de atrás pues está expuesta todavía su madera, pero hasta allá no ha llegado Hard, igual si descuida su Scout este lancerito le va a meter su lanzazo, ay 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 na, siempre los élites están ahí al tanto, al ras de la lona, pendiente de todas sus unidades para evitar cualquier inconveniente, Hard siendo élite siempre intenta estar al tanto, al menos el 90% de las veces el peruano está al tanto 100% de su ejército, o sea, casi siempre está pendiente de su ejército, quise decir eso, para que no se confundan un poquito, el 90% luego el 100%, están locos wey, pero bueno, vamos a chequear como andan, ya digo wey y todo, me volví mexicano parceros, vamos a chequear, empieza a sacar los Scouts, nuestro querido amiguito de México precisamente, Tatakae, aquí debe ser raro, si no su madera va a ser un poquito vulnerable, no sé si va a querer mejorar a los hombres de arma, aparentemente no, no está tomando oro, está clavando la doble arquería con los indios y querrá una guerra de arqueros contra Tatakae, pero Tatakae ha respondido con técnica de Scouts por el momento, todavía no la saca, no cubrió a tiempo su madera, pudo haber sacrificado hasta el dianito de milagro para Tatakae, no lo pierde, pero igual le están jodiendo un poquitico su madera, salen los Scouts acá a boliar machetazo la nuca para las milicias, pero creo que se puede defender aquí viendo a nuestro amigo Heart o igual Tatakae, ya se va a defender bien, creo que ya caen las milicias, nunca las mejoró a hombre de armas y si pisi para Tatakae con sus 4 Scouts, pero ahora va a tener que responder contra una técnica de doble arquería, vamos a ver el indio que tiene en mente, va a jugar arqueros o a jugar guerrillas seguramente, Tatakae jugando fuera de lo normal con los ingleses ha decidido venir técnica de Scouts, se libra fácilmente de las milicias, no pierde aldeanos, están igualados en población de aldeanos, no, no señor, está por encima 4 aldeanos el peruano, parece que el amigo Tatakae ha sufrido unos pequeños descuidos en cuanto a su economía y por ende Heart tiene 4 aldeanos por encima sin haber hecho ni una sola pérdida en la base de Tatakae, creo que bueno, ahí se ve un poquito la diferencia que ostenta todavía Heart contra Tatakae sin haberle tocado su ciudad, Tatakae fue lo suficientemente distraído, al menos prefirió optimizar o sacar Scouts en vez de sacar aldeanos y ahora mismo está 5 aldeanos por debajo al minuto 3 en comparación a su rival, el peruano Heart está ahora mismo sacando guerrilla, vamos a ver cómo responde y vamos a ver cómo juega, cómo intenta presionarla, a mí creo que vimos de Tatakae en la LAN era espectacular con sus Scouts, no, te vuelve loco, te vuelve loco, vamos a chequear aquí si lo puede hacer y vamos a ver cómo se cubre Heart, que tiene una madera horrible pero ya paró aquí dos de sus lanceritos, vamos a ver, vamos a verlo ha empezado a tomar oro, está sacando full guerrilla por ahora, el peruano sacando más lanceros para cubrirse porque está muy abierto, tiene un mapa donde no se puede igualear Heart el centro urbano está lejísimo del fondo del mapa, a diferencia de Tatakae, que su centro urbano estaba mucho más cerca, un mapa mucho más lindo para el parcero de México, que igual intenta venir a presionar con sus Scouts, va derechito a la madera, si lo me crea bien puede hacerlo, ¿no? si lo me crea bien puede hacerlo amiguitos, vamos a ver cómo andan, aquí tiene dos lanceritos, que igual van a entrar en acción, no tiene la pureza de sangre, Tatakae pero que pasa derecho a por los aldeanos, igual no se puede quedar ahí, o si no va a recibir su par de lanzazos por la espalda y los Scouts van a caer pero facilito, ahora vamos a ver si responde con contragolpe, creo que esperaba del inglés Arqueros aunque Tatakae le responde con Scouts, vamos a chequear si le sale bien esto, igual lleva refuerzo de lanceros por si las moscas, nuestro amigo de Perú, vamos a ver porque no está tomando oro, está empezando a granjear lo que más puede, esta madera está vulnerable, tampoco es que tenga muchos en madera, bueno sí, tiene dos campamentos de madera, este lo tiene ya cubierto, el otro no lo ha cubierto y aquí están dándole chumbimba a un pobre lancerito creo yo, no, era un aldeanito, era un aldeanito que estaba ahí mal parqueado para el peruano y ahí le dieron sus machetazos y ahora mismo Tatakae ya recorta la diferencia de aldeanos y están solamente a dos, están solamente a dos o tres aldeanos de diferencia, se va a intentar o viene el contragolpe de Hart que adelanta a dos lanceros, va avanzando con guerrilla, está metiendo hasta ahora la doble arquería el señor Tatakae que quiere jugar, supongo arqueros y está tomando oro, así que va a jugar arqueros contra guerrilla, deberá mixiarlos, si quiere tener algún chance y deberá ir rápido a la edad de los castillos donde puede tomar ventaja importante con sus poderosos arqueritos, vamos a ver si así lo hace, intenta seguir reideando a Tatakae como lo vemos ahí con sus scouts, sigue dándole chumbimba a ver si puede coger algún aldeano por ahí mal parqueado, como el que cogía aquí a la parte de arriba, igual lo distrae al peruano, no lo deja estar tranquilo en su base y vamos a ver qué tal le va en el contragolpe cuando ya Tatakae está metiendo su herrería, quiere mejorar a sus arqueros obviamente, el más uno es necesario para poder pelear los cánones de Leish, el libro, la biblia de Leish, dice que nunca debes atacar con los arqueros sin el más uno de ataque, aquí la herrería no sube, así que puede tener aprietos, no sé si la tiene ya el amigo de Perú, creo que tampoco tiene la herrería, así que esta guerrilla va sin el más uno de ataque, montando presión rapidita al minuto 16 de juego, con buena cantidad de guerrilla acompañada de lanceros, mientras Tatakae sigue haciendo de las suyas en la base del amigo Hardon que no ha logrado. Por ahora matarle más a aldeanos, todo tranquilo ahí para Hardon, Tatakae le va ganando por 100 puntos ahora mismo. Tatakae igual a la población de aldeanos del peruano, le supera por 100 puntos y está buena la partida, al minuto 16 Tatakae todavía tiene pinta de que le puede sacar el gain a Hardon, todavía aguante a Tatakae, se cierra aquí para evitar problemas, para que avanzaran directo a su oro, metemos el murito y es que el mapa del amigo Tatakae es muy muy gualeable, muy fácil de defender, no va a sacar sus arqueros nunca, se va a enfrentar contra guerrilla, no tiene la herrería, igual bueno Hardon todavía no mejora, no sé si por qué no ha metido la herrería todavía nuestro amigo de Perú, que va a intentar cerrar toda esta lateral para evitar cualquier tipo de problemas, o no va a dejar el frente de guerra, vamos a ver, los scouts de Tatakae todavía continúan en pie, todavía continúan con vida y lanza de inmediato al aldeanito a terminar la herrería, pues sabe que necesita ese más uno, está metiendo ya, Atakae la carretilla, lo que puede representar que después de esta mejora, por lo general, los pros avanzan a la edad de los castillos y puede estarle tomando una ventaja importante al peruano, está bien cubierto, está bien cubierto, está sacando arqueros, por lo que no está utilizando alimento y de esa manera podría llegar antes a la edad de los castillos que Hardon y eso sí que le daría una buena ventaja, eso le daría una buena ventaja a nuestro amigo de Perú y además que todavía tiene 5 de sus scouts con vida, todavía los tiene por ahí, acerca y pega, llega y pega, lo que llamamos el raideo, parceros, lo que llamamos el raideo, aunque no tienen pureza de sangre estos scouts, pues pueden hacer un daño, pueden ser fastidiosos, aquí hay solo un lancero y con dos machetazos de vida, si se da cuenta de ello, Tatakae le podría hacer un rumbo, un honor en la madera a nuestro amigo de Perú, que bueno, no se percata de eso, Tatakae sale a correr apenas vea ese lancero, que estaba a dos machetazos de morir, hubieran podido darle chumbimba, pero Reisipis igual continúa el avance, no tiene tantos lanceros por esta parte, está intentando avanzar pero no sabe por dónde Hardon, apenas mete el más uno, vamos a chequear si Tatakae está cerca de picar a la edad de los castillos, sí, creo que ya está acumulando, creo que sí, efectivamente ya está acumulando, nuestro amigo de México quiere irse hacia la edad de los castillos, mientras el peruano pues sigue sacando sus aldeanitos y está metiendo la carretilla, seguramente no va a tardar demasiado Tatakae en picar a castillos y tampoco va a tardar demasiado Hard en seguirlo, aquí le hizo reparar sus lanceros, le hizo separar sus lanceros de la madera y ahora mismo le puede estar liquidando uno o dos aldeanos, Hardon se percataba de ello, un poco tarde y puede estar sacrificando un aldeanito ahí, ya perdió un aldeano, buena movida de Tatakae, juega muy bien con los scouts, tiene muy buena micro ese señor Tatakae y ahí estaba, al tanto cuando llegaban los lanceros, le liquidaba un aldeanito y salía a correr sin ningún inconveniente, la parte de arriba, intenta presionar nuestro amigo de Perú, tiene mucho arquero aquí guardado, Tatakae no ha sacado sus arqueros, vamos a ver qué tantos tiene, tiene una buena cantidad y tiene un mix y ahí estábamos, lo que estábamos diciendo, ya estaba acumulando, al minuto 20 acaba de picar a la edad de los castillos el parcero Tatakae, envía punticos y se muere de risa porque regalaba todos sus scouts en la base del peruano mientras preparaba aquí, o se preparaba para defender, se preparaba para defender el señor Tatakae, está bien cubierto, está bien cubierto nuestro parcero Tatakae, por el momento no va a permitir el ingreso de guerrilla por nada del mundo, no, la guerrilla escupe babas a los edificios y el lancero no es que sea el mejor del mundo, no lo es, así que bueno, vamos a ver, Tatakae llegando a castillos, creo que ha guardado toda esta arma y la puede sacar aquí y se puede quejear facilito a la guerrilla y a los lanceros que tiene el amigo Hart hacia el frente, está ganando Hart por 200 puntos y es también porque Hart nada que pica hacia la edad de los castillos, el peruano se está quedando un poquito en su paso hacia la edad de los castillos mientras que Tatakae ya avanza por él, jugando bien nuestro amigo de Perú, jugando bien nuestro amigo de Perú, también lo hace espectacular nuestro amigo de México que lo está jugando de tú a tú con un élite mundial, lo juega de tú a tú, vamos a ver si lo logra rematar, si puede hacer algo en castillos, vamos a ver si saca estos arqueritos en cualquier segundo debe sacarlos, no, ya puede estar sacándolos, avanzar hacia la ciudad del peruano y cuando esté llegando, pues mejorarlos, mientras se quedaba un poquito encasado en este punto de Tatakae, que tiene su ciudad bien cubierta, mientras que el peruano está mucho más expuesto, aunque ya intenta cerrar por sectores, no, tiene sectores que ya cerró por completo, como esta lateral, aquí hay un ingreso a sus granjas, le pueden joder un poquito la vida y con los scouts intenta seguir jodiendo la vida, no tiene ningún objetivo más Tatakae que seguirlo distrayendo al amigo de Perú y bueno, ahora se viene la embestida del mexicano, picó un minuto por detrás, casi, uff, casi minuto y medio por detrás picó Hart en comparación a Tatakae y esto se puede poner bueno, porque si esto llega a ser ballesta, antes de que peleen la ciudad de Hart, puede meterlo en líos, igual no creo que Hart le regale su guerrilla, como haríamos nosotros los Newbies, que jugaríamos guerrilla de feudal contra los arqueros ballestas inglesas y eso nos pondría en demasiados aprietos, pues supongo el amigo de Perú aguardará el momento para contragolpear, porque aquí se va a poner feo, ya van en la mitad del camino, buen cálculo el de Tatakae que va llegando a la edad de los castillos, apenas llegue veremos el más 2 de ataque, también veremos la mejora a ballestero y una incursión a una ciudad que está completamente expuesta todavía, incluso se pasaría por acá, incluso Tatakae se puede meter por acá, aquí todavía no ha cerrado por completo y si logra meterse al fondo de la ciudad de Hart, lo va a complicar demasiado, pues el amigo de Perú todavía no ha llegado a la edad de los castillos y no sé que vaya a querer jugar, por ahora parece que van a jugar full guerrilla, full arqueros, pues no tiene ningún otro edificio militar nuestro querido amigo de Perú, vamos a chequear que ya va llegando el army de Tatakae a la base, no ha logrado cerrar por completo, ah está metiendo un estábulo, está metiendo un estábulo hard, quizá tengan mente jugar allá desde allá a los super camellos, aunque recordemos que el camello puede ser vulnerable contra los arqueros ingleses, no tienen más rango, pueden dispararle desde más lejos y quizá el camello no alcance ni a tocarlos, igual vienes con un mix de guerrilla y arqueros, vamos a verlo porque estos lanceritos van a caer bici pici, puede estarlo metiendo en problemas al peruano, tiene buena cantidad de guerrilla hard, el lío es que esto va a ser ya con más 3 de alcance y lo puede migrar muy bien Tatakae contra guerrilleritos que apenas tienen 4 más 1, la diferencia de rango es grande, vamos a ver que los lanceros sirven como carne de cañón para absorber las flechas mientras los aldeanitos salen a correr, ahí ya caben facilito 2, caben facilito 2, tienen que sacar a correr los aldeanos hard y hard todavía tiene que aguantar, llegar a la edad de los castillos y aguantar las mejoras de sus unidades, seguramente meterá guerrilla de élite y más 3 de ataque, vamos a ver que daño logra hacer Tatakae mientras tiene completamente arrinconado, al minuto 24 Tatakae lo tiene contra las cuerdas a hard y le está ganando incluso impuntuación, se devuelve el amigo de México, se devuelve el mexicano, pudo haber venido al fondo de la ciudad, ahí está, cuando le tienes demasiado respeto a un élite te puede pasar esto, igual Tatakae también puede prever que ya en la edad de los castillos le pueden meter su arrinconada con guerrilla de élite y también sería bastante malo para él, quizás si lo piensa Tatakae, por eso se retira, pero pudo haber hecho un daño y ahí sí retirarse, vamos a ver, podría mezclar con jinetes y con eso que guiaría la guerrilla facilito, vamos a ver la diferencia de rango es abismal, toma posición alta Tatakae, tomando la posición alta la guerrilla intentando dispararla, haciendo buena micro la del señor Tatakae, separando y corriendo, mientras lo persigue un ejército abismal de guerrilla que ya tiene más 3 de ataque y ya pronto será guerrilla de élite, creo que en este punto lo va a hacer devolver y Tatakae que tenía un buen prospecto de ataque, se tiene que devolver, no va a lograr atacarlo, regala a los scouts el parcero Tatakae y va a intentar reidear por alguna parte, igual los arqueros son bien poderosos, por suerte para hard está cerrado por esta lateral, aunque estos aldeanitos de las granjas pues van a pagar la consecuencia de que las dejen por ahí pagando, no, las aldeanitas van a pagar ahí las consecuencias, parece que por suerte no logra matarle ninguna a hard y está mejorando la balística, de haberla tenido en este punto un aldeanito hubiera muerto sin lugar a dudas, pues recordemos que la balística lo que hace es darle más puntería contra objetos móviles a los arqueros y hard con un spam de guerrilla se saca de encima el problemita que le pintaba Tatakae y ahora mismo está empezando a mixear con camellos, no, recordemos que los indios son civis de camello por excelencia y pueden llegar a tener más 3 antidefensa de arqueros, no, pueden llegar a ser más o menos efectivos ningún otro camello puede hacerle frente a un arquero, excepto el camello indio vamos a ver como lo juega en este punto, Tatakae metiendo la balística mientras sale a correr del peruano que está mejorando la primera defensa en este punto para sus camellos, por suerte Tatakae está completamente cubierto en su base nadie lo ha tocado al peruano que responde con un centro urbano adicional y está respondiendo con un taller de maquinaria de asedio por el momento hard no tiene más centros urbanos pero le está ganando de nuevo por 5 aldeanos en algunos momentos pierde el hilo de la batalla, Tatakae deja de sacar aldeanos y un pro como hard le va tomando de a poquito ventaja, le está tomando ahora mismo 4 aldeanos y eso que Tatakae ya va a tener segundo centro urbano y ahora le va a venir bien unos buenos catapultazos para esta guerrilla ustedes saben que la catapulta es mucho más efectiva contra la guerrilla que contra los arqueros pues la guerrilla le escupe babas a las catapultas y necesitan muchos tiros para matarlas y un buen pedradón in the face también hace que caigan como mosca a los guerrilleros y eso lo sabe Tatakae y lo está intentando en puntuación está en 3000 contra 2900, está difícil el asunto tanto para hard como para Tatakae, están jugando muy parejo estos dos muy muy parejo estos dos segundos centro urbano para el señor Tatakae y en la base de hard pues apenas también va el segundo centro urbano se ve un poquito por encima, se ve un poquito por encima si no comete ningún error todavía tiene chances de ganar en el mexicano contra hard, perdón, mientras lo persiguen dos lobitos lo vienen persiguiendo dos lobitos a nuestro amigo, no los quiere matar ya nace una catapulta, por lo que aquí puede recibir un buen catapultazo el peruano a ver que tan pendiente está hard, vienen entrando ay 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 se va a comer el catapultazo, vamos a ver que, uy ay 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 viene uy lo esquiva, que bien hard siempre al tanto, no hard siempre siempre al tanto uno de newbie se lo hubieran puesto en la cara ahí de frente para que aprendas a respetar, pero bien al tanto siempre el peruano y también excelente Tatakae, frenando en seco las intenciones de agresividad del peruano, ambos tienen ahora mismo dos centros urbanos tienen ambos dos centros urbanos, por ahora hard ya va a meter así bueno va a meter el tercero, lo hace hacia el frente, donde habíamos dicho que podía tener problemas para defender estos oros secundarios, puede llegar a ser un lío para hard defender estos oros secundarios, él lo sabe, por eso va metiendo un centro urbano adelantado que le puede ayudar a defenderse, tiene full guerrilla, full camellos también mientras que por parte de Tatakae, tiene arqueros además tiene mayor cantidad de arqueros, está empezando a mixear con jinetes y obviamente el asedio, mientras que el amigo de Perú parece más concentrado ya en sacar a los camellos no veo que esté producción, vamos a chequearlo, de más arqueros o de más guerrilla ah bueno, si está sacando ahí guerrilla y está mixeándola con camellos igual está mixeándola con camellos igual, ya tiene una buena cantidad está metiendo tercero y bueno, se va a ir con toda en economía se va a venir con toda en economía el peruano porque 1, 2, 3, va a tener 4 centros urbanos eso quiere decir que hard quiere sacar a Aldianitos ¿en qué parceros? pero si ustedes ya lo saben, en cantidades recontra mega industriales y así lo vamos a ver seguramente hard empezará a descontarle a Aldianitos, al mexicano Tatakae, que por el momento lo está haciendo de lujo lo ha mantenido al margen está jugando de tú a tú a un élite mundial lo que hace pensar que en muy poco tiempo si Tatakae sigue al ritmo que va tendremos élite mundial mexicano aquí parece que esta guerrilla recibió un buen catapultazo pues ustedes pueden chequear que está completamente herida toda su guerrilla, lo que lo puede meter en demasiados aprietos vamos a ver, los camellos son la esperanza los camellos son la esperanza para nuestro amigo de Perú y ahora mismo Tatakae ganándole en puntuación al peruano el minuto 30 de juego es el que tiene la pelota es el que quiere atacar con los ingleses aprovechando lógicamente su rango aprovechando el rango de distancia que tiene en superior a lo demás y vamos a ver esto como anda porque ahora tiene que sacar camellos y seguramente va a necesitar asedio porque si Tatakae empieza a joderle la vida a reivindiarlo se le puede complicar de todas formas Hard está tomando ventaja en economía recordemos que el peruano clavó 4 centros urbanos mientras que el señor Tatakae apenas si está colocando el tercero así que entre más segundos pasen de esta manera más aldeanitos va a tomar Hard mejor economía y podrá rematarlo en la edad imperial pero hay que ver si Tatakae de nivel estupendo lo decimos los que lo vimos en la LAN en Ciudad de México completamente en vivo sabemos el nivel del que estamos hablando de este señor Tatakae también contarles que se va viniendo se va preparando la LAN en Lima Perú parceros así que bueno la gente de Perú que tenga por ahí contactos que sepa de Sievers que me pueda ayudar desde Lima pues irse colocando en contacto irse contactando conmigo para ir armando todo el tema de la LAN en Lima Perú parceros que va a seguir la siguiente parada donde queremos tener el espectáculo de la LAN aproximadamente para el mes de octubre ya veremos cómo anda todo esperamos que sí la LAN de México fue un éxito rotundo espero volver por las tierras mexicanas y ahora mismo pues arrancamos con la siguiente ciudad de Sudamérica que será Lima parceritos así que bueno ya lo saben ahí está la noticia para ustedes vamos a ver cómo se defiende el peruano vamos a ver porque obviamente hay que ir a México grandes jugadores hay que ir a Perú a conocer también a grandes jugadores y así seguir conociendo a los mejores del mundo y bueno tener el honor de conocer a los parceros por todas partes de Sudamérica que todos son unos gigantes así como los mexicanos vamos a verlo porque Tata K le sigue ganando en puntos a Hart y le está metiendo raideo por toda su base le está dando ahí y no son precisamente consejos a las pobres aldeanitas le quiere dar el chumbimba sus machetazos a la nuca es lo que quiere repartirle Tata K a las aldeanitas de Hart que estaban completamente vulnerables Hart aguanta con ahora aguanta con su guerrilla ¿no? lo tiene aquí aguantándole necesita sed y un par de catapultas más quizá para poder presionarlo pues el señor Tata K se puede atrás con arqueros guerrilla y una catapulta en este punto se defiende como puede con su guerrilla el parcero de Perú que le está tomando ya casi 10 aldeanos de ventaja recordemos que tiene más centros urbanos por ende la producción de aldeanos es más rápida y entre más minutos pasen de esta manera aunque Tata K ha raideado sigue Hart sacando ventaja en población de aldeanos y eso va directamente relacionado con la ventaja económica que un jugador le tenga al otro y por eso vemos que ahí la puntuación está supremamente igualada con Hart con mayor economía y con un Tata K que es el que tiene la presión es el que lo está acosando ahora mismo al peruano minuto 32 de juego la partida todavía continúa bastante pareja y bastante intensa está jugando de tú a tú Tata K a Hart y apenas está en 2,2K podría llegar a subir más tiene pinta de que ya incluso le podría estar sacando uno que otro juego al peruano que es una élite del H. Fun Park vamos a ver si igual nos sorprende en esta partida y resulta Tata K llevándose la victoria y bueno colocando a los mexicanos a celebrar de lo lindo que ya se va incursionando un élite mundial de su país eso sería espectacular vamos a ver cómo anda en este punto Tata K es el que quiere presionar está metiendo a taller de maquinaria prepara a sus arqueros catapultas adelanta al Dianos Hart apenas lo aguanta y crece en economía el peruano la quiere ganar por economía está ganándole en economía le saca 12 al Dianos de ventaja y a Tata K le falta más agresividad aunque igual tiene con qué defenderse nuestro amigo de Perú casi una buena micro ahí mata la catapulta queda un jinete vivo que puede marcar la diferencia un catapultazo también podría marcarlo y los camellos hacen retroceder al jinete los camellos hacen retroceder al jinete no logra montar la presión que quiere Tata K y Hart por el momento se está cubriendo bastante bien de las negras intenciones que le quiere meter el mexicano que sigue sacando sus lindos arqueros ingleses recordemos que tienen 5 más 3 el arquero podría hacerle frente al camello todavía tiene el más 2 le falta una mejor en la herrería al peruano para tener a los super camellos ahí también un buen catapultazo puede que tenga ventaja si la micrea viene el amigo Tata K puede deshacerse de los camellos como lo está haciendo y con las catapultas poder jejear a la guerrilla por suerte para Hart logró micrear bien a sus camellos logra deshacerse de las catapultas sin que dispare hoy 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 vamos a verlo porque aquí la guerrilla obviamente le va a partir la madre a los arqueros de Tata K lo van a hacer retroceder lo quieren hacer retroceder a Tata K y parece que Hart lo está logrando vamos a ver en este punto los camellos igual caen pero la guerrilla hace retroceder y viene con catapultas igual viene con asedio igual Tata K destaca de pronto buena surprise buena surprise y lo cogen con la catapulta por la retaguardia ahora tendría que frenar pero si frena la guerrilla se le va a comer a sus arqueros esta guerrilla ya tiene balística por lo que en la retirada le va matando de arqueritos queda con 21 de Army Hart con 12 de Army Tata K y vamos a ver cómo responden 195 Aldeanos 75 aparentemente Hart cumple su misión Hart está mucho mejor económicamente que su rival que ahora mismo es Tata K ya empieza a alejarse en puntuación el peruano empieza a marcar diferencia el amigo de Perú minuto 35 de juego tiene 4800 puntos el peruano tiene 4400 el amigo de México sí señores México el amigo Tata K que igual ya está metiendo más arquería siendo inglés es más que normal que quiera sacar un chingo diría el amigo Tata K de arqueritos para poder darle ignosión consejos al amigo de Perú vamos a verlo está metiendo la universidad o sea que Hart no la tenía y por qué tenían tanta puntería sus guerrilleros está cajeando Hart está cajeando vamos a verlo el amigo de Perú arranca a picar primero a la edad imperial vete primero el paso a la edad imperial quiero ver cómo la remata Hart por ahora no tiene establos como para pensar en los super camellos tiene exclusivamente sus dos arquerías pero ya picando la edad imperial debe empezar a desarrollar su técnica para jugar ofensivo aquí tiene dos establos donde podría seguir sacando más camellos vamos a ver por qué se decanta estos arqueanos creo que ya nos pueden estar cantando cómo la va a jugar que es esto una arquería para Hart creo que se quiere arriesgar a jugar a arqueros contra una civilización tan poderosa con los arqueros como son los ingleses y Tatakae sigue sacando army el problema es que Tatakae se está rezagando en su paso hacia la edad imperial ya tiene los recursos ya tiene los recursos Tatakae creo que va a estar un minuto aproximadamente por detrás ahí está 20 de oro perdón ahí ya tiene los recursos Tatakae ya los tiene los recursos ahora mismo está picando y se atrasa exactamente menos de un minuto menos de un minuto así que todavía no es grave para Tatakae que puede avanzar y se hace buena micro con sus arqueros que es en definitiva lo que va a sacar arqueros y guerrilla metiendo full arquerías y en este punto al fin que vas a hacer al fin que va a ser el peruano pues mete una arquería y ahora mismo está metiendo un establo el peruano está metiendo un establo y ahora Tatakae quiere hacer un castillo va a meter un castillo para defender sus dos oros secundarios es un territorio bastante importante para el amigo de México pues dos de sus tres oros están ahí en ese punto así que este castillo le va a salvar la vida bastante al amigo Tatakae mientras que los dos jugadores van llegando a la edad imperial parece que también quiere jugar arqueros carca arqueros con camellos es lo que aparentemente va a sacar el peruano todavía no lo tenemos tan claro porque metió una arquería como para sacar más arqueros pero ahora mismo está clavando establos y siendo indio pues yo esperaría super camellos ya está metiendo la segunda defensa en la herrería lo que va a dejar a sus camellos con más tres de defensa antiproyectil también metiendo pureza de sangre que le da 20% más de puntos a sus jinetes y también la ganadería que hace más rápido a sus jinetes que en este caso por ser indio pues serían lindos camellos lo que tendrá en mente los super camellos indios que serán rival de los arqueros ingleses porque es aparentemente lo que está jugando Tatakae y se está queriendo mover por acá bloquear esta zona del mapa va a ser importantísimo para nuestro amigo Tatakae pues son los dos oros secundarios que está manejando el peruano este oro principal está a punto de extinguirse solamente le quedan 800 de oro en su base principal y si le logran bloquear estos dos pues va a estar en aprietos por este punto y doble guerra los jinetes intentando deshacerse de la guerrilla la guerrilla escupiéndole babas al jinete pero de tantas babas pues se llena el cántaro y termina perdiendo el jinete igual era uno solo y aquí intenta montar la presión la presión todo el juego la ha montado el amigo Tatakae y se le metieron al Rancho Hart le meten al Rancho Hart y de inmediato saca a correr a todos sus aliados no puede permitir que pierda ninguno la gran ventaja que tiene el peruano es su economía jugó a economía y lo está ganando en economía Tatakae no fue lo suficientemente agresivo para poder derrocarlo mientras Hart crecía a full economía está en imperial ahora mismo Hart le falta un minuto para llegar al amigo de México vamos a ver cómo andan aquí porque viene la presión por parte del mexicano por alguna punta bueno creo que la única arma y la tiene por acá ya se defiende bien nuestro amigo de Perú guerrilla de asedio y a ver cómo juega Hart está mejorando a camello con armadura está mejorando también al mismo tiempo el más tres para su guerrilla así que nos confirma la teoría aparentemente va a jugar guerrilla arqueros mezcladas con indios para ver si puede hacer frente a un Tatakae que ha jugado muy bien ha estado el tú ahí ha estado el ras de la lona ya le toman una ventaja importante en puntuación pues la economía ya marca una diferencia enorme entre Tatakae y el peruano pero ha podido mantenerse vivo y con esperanzas incluso presionando hasta el minuto 40 recordemos que Hart es súper élite mundial así que no es nada fácil aguantarle 40 minutos a un pro como estos así que bueno vamos a chequear buena micro por parte del peruano no quieren disparar ninguno de los dos ven ahí como retienen las balas para no gastar su disparo la guerrilla logró deshacerse de la catapulta buena micro del peruano que ahora mismo lo hace retroceder un poquito a Tatakae que va a destruirle todo esto ahora saca un ariete se va hacia el frente quiere destruirlo vamos a ver como lo aguanta este castillo es importante para Tatakae pues bloquea una fuente de ingreso directa a su ciudad protege con un castillo y protege sus dos oros dos oros secundarios pues este ya está segundos de acabarse así que eso lo salva muchísimo y ahora vamos a ver como juega nuestro amigo Gar contra la guerrilla de su rival tiene mayor número claramente nuestro amigo Tatakae ¿no? mayor número de guerrilla pero ya veremos que empezará a acumular camellos seguramente tiene tres cuatro establos cuatro establos está sacando camellos aquí se está metiendo quinto establo quiere empezar a sacar a los poderosos camellos de imperial hasta ahora está mejorando al camello con armadura mientras que el amigo Tatakae está mejorando la química para sus arqueros obviamente siendo inglés te vas de cabeza con arqueros metiendo también las dos talleres de maquinaria y vamos a ver en qué momento se lanza de cabeza el señor Tatakae a por el peruano que está subiendo sus establos conserva la defensiva sigue jugando la defensiva le toma 1500 puntos y eso es debido a la economía son 40 los aldeanos que le lleva de ventaja el peruano sobre el mexicano pero ahora ha hecho una movida astuta está mejorando a un agro y está mejorando la química y eso podría frenar de un solo catapultazo a todos los arqueros del peruano ¿no? eso podría pasar amigos vamos a ver si está de suerte Tatakae hoy vamos a ver si está de suerte porque igual tiene buena cantidad de army metiendo buena cantidad de talleres de maquinaria está mejorando a un agro así que creo que va a jugar fullo agro no sé si Tatakae vamos a chequearlo no se espere tanto que le vengan camellos quizá ¿no? es un indio creo que por la CB uno más o menos deduce pero los movimientos de army de hard por ejemplo lo que le permite ver a su rival lo estamos viendo ahí es full full guerrilla no manda en acción a todos sus camellos para que no hayan sospechas de absolutamente nada y ahora mismo está metiendo el más 4 de defensa para su fila de caballería incluido el camello vamos a ver en este punto cómo se defiende nuestro amigo Tatakae con una pequeña embestida de hard a sonagros le van a caer de rechupete al amigo de méxico no le van a caer de rechupete la guerrilla está ahí ganando por parte de hard pero un buen catapultazo de estos dos sonagritos y lo van a mandar a jalar el cable al peruano así que tiene que estar muy al tanto tiene que estar muy pendiente de los movimientos de su guerrilla ya sabemos que al nivel élite no puede regalar absolutamente nada y por eso mismo hard está preparando un buen span de camellitos está sacando camellos en todas partes para ver si puede en algún punto contra golpear porque durante todo el juego esta atacada es el que ha presionado esta atacada es el que ha tenido la pelota en este punto vamos a verlo toma loma nuestro amigo de peru pero igual esos sonagros son demasiado peligrosos incluso desde tierra baja un buen catapultazo y baliste de madres ahí está la catapulta chao mientras la de ellos obviamente no muere utiliza el ariete para cañón para que sea un absorvedor de flechas pero bueno vamos a ver como lo logra hacer vamos a ver como lo logra hacer ahí tiene que matar a los sonagros pero también está sacrificando a la guerrilla uy casi que recibe un buen catapultazo el peruano sigue avanzando a tatakai que tiene buena ventaja pero lo que está haciendo ya hard es metiendo a camello de élite no tiene gran cantidad de camellos pero el que los va a sacar los va a sacar porque ya está mejorando a los camellos de élite de la ciudad de méxico amiguitos así que bueno vamos a ver como remata esto con los super camellos que es una super unidad y vamos a ver si el amigo de tatakai pues reacción a tiempo una buena cantidad de alabanderos también para el inglés vendrían de rechupete vamos a ver a que momento ataca hard y como se va a querer defender nuestro amigo de méxico aquí creo que viene un castillo aunque en este punto está viniendo un castillo por parte del peruano en posición elevada aunque no sé si se puede hacer aquí en planicias tan chiquitas no estoy muy seguro que se puede hacer en este punto está guardando a full anagros quiere sacar expandio anagros para repeler a la guerrilla de su rival pero su rival le está sacando resulta que son camellos de imperial mixeados con esos arqueros creo que esta no se la va a esperar tatakai a pesar de que sea un indio por ahora se ve que ha jugado full arqueros masacre de aldeanos para hard sacrificio a los dioses del peruano acaba de chingarse cinco alienitos sacrificio a los dioses del peruano ahí está cinco aldeanos del sacrificio libera población estaba muy al ras de la población y obviamente quiere sacar más camellitos más camellitos sacrificio a los dioses para convocar a más camellos y poder hacer frente por esta parte está intentando venirse tatakai sigue metiendo más establos el señor heart y aquí ahora mismo está metiendo dos establos posiblemente para el reydeo el mexicano posiblemente para el reydeo ya son super camellos y estos camellos en manada son bien difíciles de parar no tienen una contra unidad así clarísima que se los coma con todo y papitas no la que mejor le hace efecto son los alabarderos serían los que tienes que sacar más cuando te vengan con camellos de imperial del indio que es una civi tremenda en imperial no es una civi tremenda tremenda en imperial ya veremos si lo logra o no nuestro amigo tatakai va a hacer la hazaña contra el amigo de peru lo ha tenido bien toda la partida aunque ahora ya le sacan una buena cantidad de puntos son casi 3000 los puntos que le sacan fue la diferencia económica como lo habíamos dicho hace una buena cantidad de tiempo se despegó una de la otra y obviamente ya nuestro querido nuestro querido hard pues intenta presionarlo vamos a verlo voluntario voluntarios de caballería está metiendo esa corona inglesa de tatakai esa corona inglesa de tatakai venga recordamos rápidamente que hace esa corona inglesa de tatakai arqueros a pie más uno de alcance wow se van a volver más aún el alcance de los arqueros ingleses va a estar más más descomunal hoy 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 viene el catapultazo son agrasos esta puede ser la guerra definitiva se viene el peruano con sus camellos de imperial ay 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 la micro no le salió también al mexicano que bueno aplastó buena cantidad de guerrilla seguramente no quería mandarlos al frente no la guerra tenía que ser arqueros contra camello catapulta contra onagros no le sale bien a tatakai este movimiento y en ese punto seguro que lo aprovecha el peruano seguro que lo aprovecha el peruano que quiere atacar y contragolpear de inmediato con sus dos las apieras le va a comer en el castillo la guerrilla presiona a los super camellos ya que vienen teniendo más 5 antiproyectil pues se van con todos los juguetes vamos a ver en qué momento puede atacar tatakai quería meter aquí caballería ligera no quiere meter caballería ligera mientras en este punto los arqueros están siendo masacrados por los super camellos del indio igual el castillo aparentemente va a caer problemas para tatakai tuvo un mal movimiento de micro ahí se le comieron sus onagros los camellos y no ha podido frenarlos a los camellitos igual están haciendo aquí tres onagros no igual están haciendo tres onagros pero igual ya la guerrilla no es el fuente principal los super camellos que quizá nos esperaba tatakai han sido el gran problema no creo que alcance a raidear por este lado tatakai sube un centro urbano para evitar el raideo tan de frente y se está quedando sin army 60 de army para heart ahí tiene apenas 20 tatakai que saca un par de onagrasos para descalabrar más guerrilleros pero ya como les digo los guerrilleros no son el problema para tatakai sino son los super camellos de imperial y para frenarlos tendría que responder con una cantidad de arqueros enorme 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 que triplique a los camellos o una buena cantidad de alabarderos creo que en el momento no tienen nada tatakai va a perder también estas catapultas obviamente el camellito no le queda nada difícil esquivar los catapultazos y se ha quedado limpio tatakai en problemas el mexicano el peruano se le vino con toda el peruano se le vino con toda y vamos a ver que arriba también lo pillaron que bonito edificio que bonito edificio el del indio y bueno vamos a ver aquí porque ya parece que vale madres tatakai parece que vale madres lo aguantó al menos 40 minutos la economía de heart fue superior y ya con estos camellos contra el inglés que no tiene alabarderos todavía valió madres ahí está el GG del mexicano pero bueno podemos empezar a pensar que se viene un jugador de élite mexicano ustedes que piensan parceritos cuéntenmelo ahí en la cajita de comentarios suscríbete y activa la campanita si eres nuevo en este hermoso canal igual la campana puedes activarla si eres veterano de guerra en este hermoso canal y pues nada mis queridos amigos se viene élite mexicano coménteme ahí en la cajita nos vemos en la próxima y chao chao y chao y chao y chao